Amigas y amigos de Autocolección Medellín bienvenidas y bienvenidos a esta muestra acá les presento este chevrolet belay de 1950 el cual también había tardado mucho en regresar hay ocasiones en las que se vuelven muy escasos sin embargo acá está nuevamente disponible es un excelente modelo de colección un excelente y muy hermoso color y como pueden apreciar ahí tiene apertura del capó del maletero y de las puertas miren ahí la espectacular representación que tiene del motor en ese bloque en 3D incluido el radiador está espectacular y por acá al interior también goza de unos detalles espectaculares como lo son su volante, su palanca de los cambios, el tablero con algunos stickers y los pedales así mismo como la silletería, esa silla entera del lado de extremo a extremo y la otra silla que tiene en la parte posterior obviamente con inclinación sería en la realidad sería en la realidad bueno este modelo está siendo exhibido a un valor de 80 mil pesos sin las figuras las figuras también las pueden obtener acá en Autocolección Medellín a 6 mil pesos cada figura entonces ahí está este espectacular modelo espero sea de su agrado amigas y amigos y cualquier cosita me lo hacen saber estaré muy atento a sus comentarios o al interno ha sido un placer servirles durante estos años a muchos coleccionistas de colombia entonces acá está este espectacular modelo también les voy a regalar la medida para que puedan apreciar de qué se trata este modelo tiene 19, 20 centímetros tiene total de extremo a extremo escala 1 en 24 ahí se me acabó este muchacho porque lo tumbé con la regla bueno ahí está amigas y amigos espero les haya agradado y como siempre les deseo que la pasen súper súper bien y y y y y y y y y